como están todos mi nombre es paola es un gusto que me estén acompañando una vez más les agradezco también a los que recién se han suscrito a mi canal si no lo has hecho que esperas tiene que hacerlo para que forme parte de esta gran familia vamos a dar inicio con la información vamos a ver que le incomoda a la señora lorena peña y a paolo luis a ese periodista voy a comenzar con él solo esto faltaba y está mostrando un tweet un enlace de la cuenta astro babies de nft pero dice lorena peña ahora lo que sigue es que la inversión pública es en casinos hospitales de animales pero no en educación salud pública vivienda por favor refresquenle un poquito la memoria a la señora lorena peña y mención en les los proyectos que ha ejecutado este gobierno porque la señora aparentemente pues no los ha visto vaya amigos esta es la cuenta a la que le dio retweet paolo luis discúlpenme amigos que yo no soy una experta en criptomonedas tampoco en nfts pero aparentemente los de esta cuenta astro babies se dedican a esta cosa que les acabo de mencionar de la maestra madre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Saben qué es lo que yo sí puedo ver? Es que a estos señores de la oposición les gusta, les encanta que el pueblo salvadoreño continúe con ese sistema obsoleto, con ese sistema que únicamente nos tenía estancados, nada que avanzábamos en nuestro país, porque era un tema que a ellos no les interesaba. Y por eso es que no se dedicaron a mejorar, por ejemplo, la infraestructura de las escuelas. Qué bueno que el gobierno del presidente Ney Bukele ya está ahí trabajando para ver de qué manera salen adelante con ese proyecto, porque sí, nuestros niños, nuestros jóvenes merecen un sistema educativo de calidad. Y en el tema de los hospitales, no, si es que ahí salen unas imágenes. Yo creo que la señora no lo quiere ver, no lo quiere aceptar. Y claro, como les daña su imagen, se hacen que no, que eso no ha sucedido en sus gestiones presenciales. Como tenían aquellos refrigeradores todos pudridos, donde guardaban las vacunas del control infantil. No me quiero ni imaginar si estuviésemos en este tiempo de pandemia con los del FMLN a cargo del Salvador. Gracias a todos los que llegaron hasta el final de este video. Les agradezco de todo corazón también por pasar a dejar sus respectivos likes. Si te gusta el video, recuerda que lo puedes compartir en tus redes sociales. Los espero. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.